Centro trae marca, así que el pase es malo sobre Guzio, recuperación para el Barça, abajo en pintura, pisa, baila, mueve, gira, suelta, y en sexta aparece Cerdán, consiguiendo ya siete a la cuenta, corto y recuperación para el Barcelona, abajo pisa, baila, va por derecha, el uso del tablero extraordinario del Barcelona, Villanueva, faul y cuenta, la internada por la izquierda, ahora si se abre el marcador para Villanueva, dos a la cuenta y posibilidad de un extra a la línea de castigo, sigue Yoskos por el centro, se van a animar, no decide mejor la internada en tierra o de gigantes, adentro, pelotita por aquí, pelotita por allá, pelotita para adentro, 26 a 8, aquí está Jorge Tavares, el intento por parte de León, y recibe el faul y cuenta, buen intento, y recibe la recompensa, en este caso Abejas, por conducto de Ian González, Movedor, algunos problemas en este caso para Justus Yosem, levanta su dribbling, bien el intento, y adentro, bombazo por parte de Biel Ruiz, y la diferencia es de 43 a 22, a favor del barca. Por el centro, John Park, hacia el costado derecho, la internada en tierra de gigantes, por fuera, de espalda, sueltan, la guardan, y adentro, bien aparece Javi Cruz, gracias por estar con nosotros. Al menos mantener esta diferencia, en ese rango, entre, por lo pronto, ese 20 y pico de puntos. Villanueva, flanco tirado a la vista, por derecha, y ahora por la izquierda, 1, 2, 3 a la cuenta para Villanueva. Un poco de entrada, pero, el balón, coqueteando también el Barcelona, ahora una sola mano, bien por la izquierda, y adentro, Ian Cerdán, consiguiendo ya el 49 a 28 en el partido. Pueden seguir recortando distancias, por derecha, el corte, Villanueva, González, se anima, Villanueva, sería de 2, es de 2. Piso la línea, y otra vez Villanueva, de larga distancia, tiro de campo, 2 unidades, 51 a 29, y ahora la respuesta del cuadro cule. Está corto, ahí va la pelota a las manos de Puig, por la izquierda, viene el Barça, ¡ole la pinta! La asistencia grande de John Martín. Por la izquierda, le hacen la pantalla a Villanueva, se va a animar de larga distancia. ¡Atención! Por parte de las abejas, traen un flanco tirador. ...es el mismo Cerdán, el que va a enfrentar, tiene la ventaja ahí, pase extra, uno más, y viene el intento por parte de Barcelona, y Pauli cuenta ahí adentro, en tiro de 3 puntos. ...de estatura que tienen, le cae, en este caso, a Uriel Sánchez, que hace el intento, y vuelve a marcar. Bien, Uriel Sánchez, es el otro elemento que ha estado respaldando a Villanueva, reiteramos, junto con Ian González. La rotación constante de movimiento, viene un buen giro, y con la mano derecha, ¡oh! Excelente la canasta por parte de John Martín, 74 a 51, y otra vez reitero, este punto es fundamental, ¿no? Viene un largo intento, ¡oh! ¡Adentro! Por parte de Jesús Bucio. Y es el final del partido, aquí en la minicopa, desarrollados en el Auditorio Zonkis, en Tijuana, Baja California, triunfo del Barca, 83 a 63. ¡Gracias! 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 Gracias.